¡Holi! Soy Berni y esta es la historia de Chile según Berni. A pedido de nuestra fan y cocinera número uno, ¡te quiero Susi! En este capítulo te cuento cómo se cocinó el delicioso Cadildo Abierto de 1810. ¿Vamos a hacer un caldo? ¡No! ¡Un Cadildo! ¡Abierto! ¿Qué es esa cuestión? ¿Se come? ¡Sí! ¡Fue el primer platillo de un festín llamado Independencia! ¿Es picante? ¡Solo para los aficionados! No, pero en serio, el Cadildo Abierto de 1810 es un plato muy especial. Y aquí te cuento un poco de su origen. Cuando Chile era colonia de España, ellos tenían consejos de personas importantes, o cadildos, que ordenaban el gallinero en sus ciudades americanas. Pero un Cadildo Abierto era algo especial, porque también podían ir ciertos vecinos y solo pasaba en casos de extrema urgencia. ¿Quieres saber cómo logramos cocinar uno aquí en Chile en 1810? ¡Acá te van los ingredientes! Primer ingrediente. Un kilo de pilotos inteligentes. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en Chile, y algunos no estaban nada contentos con la administración española. Oye, pero ¿cómo es la cuestión? ¡Acá nadie nos pesca! ¿Por qué no tenemos cargos más bacanes? ¡Yo quiero una tostadora! La monarquía española se puso estricta con el control de las colonias y su economía. ¡Oh, no! ¡Conmigo el tío, no! Y la mayoría de los trabajos importantes eran de los españoles. Soy el gobernador. ¡Estoy inocentable! Así que tomen su kilo de criollos inteligentes y déjenlo reposar. Es importante que el ojo fermente. Y ahora, el ingrediente número dos. Ocho gotas de secuestro real. En Europa estaba la Crems, porque el grandiositísimo Napoleón Bonaparte, el ambicioso emperador de Francia, estaba con la cuestión y quería invadirlo todo. Carlos IV era rey de España, pero todos sabían que en verdad reinaba su amigo Emanuel. Así que los españoles le dieron la corona a su hijo, Fernando VII. Fernando tenía sueños, pero... Napoleón invadió España y lo secuestró. Napoleón le devolvió la corona al viejo rey, pero solo para que se la pasara a su hermano José. ¡Wow! ¿Alguien dijo coronita musical? ¡Stop! Pongamos serio, por fin. Ya se imaginan que la mayoría de los españoles no estaban para nada contentos de que Pepe Botella los gobernara. Mantendremos el reino bajo control mediante juntas a gobierno. ¡Hasta que nos devuelvan al rey! Así que endulzaremos nuestra mezcla con... ¡Una, dos, tres, chorritos! ¡Siete, ocho! Y el último ingrediente para nuestro cabildo abierto. Media taza de gobernador detestable. ¿Quién yo? ¡Va, si todos me aman! En Chile, todos odiaban al gobernador Antonio García Carrasco. Sobre todo después del secuestro del rey, porque tenía la media crisis económica. Quiso robarse el contrabando de un barco inglés y encarceló a tres influencers de la época por conspirar contra la corona. ¡Oye! ¿Nosotros solo queríamos saber qué vamos a hacer sin rey? En dos tiempos los criollos lo acusaron de corrupción y exigieron su renuncia. Así que, ¡a la mezcla! ¿Ya tienen todos sus ingredientes? Repasemos. Un kilo de criollos infelices en una colonia con un rey secuestrado. Y bajo el liderazgo de un papas natas, ¡eso está que arde! Con todo este desorden, los chilenos solo tenían hambre de respuestas. Y sin el gobernador, el cabildo de Santiago estaba en aprietos. Todos querían mantenerse fieles a la corona, pero algunos pensaban... Tenemos que obedecer a las nuevas juntas españolas. Ellos son el reemplazo del rey. Mientras que otros, ¡no! ¡Queremos ser libres y formar nuestra propia junta de gobierno! ¡Libertad! ¿Qué creen que pasó? Cuando se fue García Carrasco, quedó de gobernador Mateo de Toro y Zambrano, quien escuchó a todos con mucha atención y tomó una decisión. ¡Está bien! ¡Haremos un cabildo abierto para decidir qué hacer en el nombre del rey! Y así fue como se cocinó la idea de hacer un caldo. Digo, un cabildo abierto para decidir el destino de Chile. ¡Mmm! ¡Delicioso! El cabildo abierto se hizo el 18 de septiembre de 1810. Y... ¡fue todo un éxito! Porque ahí las autoridades y los vecinos decidieron crear la primera junta de gobierno de nuestro país. ¿Quieres saber lo que de verdad pasó ese día? ¿Y por qué dio inicio a la independencia de Chile? Pues te lo cuento en el próximo video. No te pierdas más datos sabrosos de la historia de Chile según Bernie. ¡Suscríbete al canal! ¡V integro! Gracias.